Son más de 647.000 vallecaucanos de las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras que hacen parte del departamento. Un porcentaje de esta población se ha visto beneficiada a través de los programas de educación, emprendimiento y cultura que se brindan en el territorio, especialmente a través de las convocatorias del programa Valleín. Se articuló el programa Valleín Etnias. Esa es una línea que el desarrollo económico con la orientación de la señora gobernadora, Secretaría de Asuntos Étnicos, sacó adelante con una inversión de mil millones de pesos para los dos grupos poblacionales. Pero tenemos la oportunidad de que en este proyecto las organizaciones de comunidades NAR pudieron acceder al 60% de esta convocatoria, o sea 600 millones de pesos. Los otros 400 fueron impactados a comunidades indígenas. De estos 600 millones de pesos, que es lo que se determina de los mil millones de pesos invertidos para pueblos étnicos en el departamento de la convocatoria de Valleín Etnias, pudimos nosotros impactar alrededor de 15 emprendimientos, entregándole a cada uno por 30 millones de pesos una unidad productiva, el fortalecimiento de esa cadena y a hoy tenerlos en una muy buena orientación de producción y un buen nivel. Actualmente, entre 360 niñas de las comunidades étnicas, se viene fortaleciendo la educación en 295 niñas afro para llevar a cabo proyectos en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como la capacitación de más de 3.000 jóvenes para acceder a los créditos del ICTEX. Asimismo, se continúa con el seguimiento de las unidades productivas para ver su desarrollo y crecimiento. Hemos hecho un seguimiento importante. Los emprendedores siguen trabajando, siguen produciendo, siguen comercializando sus productos y hoy podemos determinar que son sostenibles. Dentro de los que pudimos encontrar algunos que trabajan con productos derivados de las bebidas del Pacífico, trabajando el biche, trabajando el arrechón, trabajando el tumbacate, que son bebidas ancestrales, que hoy muestran ese empuje y esa dinámica de desarrollo integral que tienen nuestras comunidades y sus emprendimientos.